Saludos familia, hoy nos encontramos aquí en otro podcast más de Esto es Fácil y Sencillo. El día de hoy me encuentro con Víctor, uno de nuestros nuevos consultores, y lo tengo aquí porque vamos a estar conociendo un poco a Gabriel, y ahora le está comenzando. Y como Víctor está en esa nueva etapa, tal vez puede darle ciertos consejos, que como ya yo pasé por ahí hace mucho tiempo, no recuerde. Pero antes de comenzar en lo que es Winmark, quiero preguntarte, Gabriel, ¿qué era de tu vida antes de entrar aquí? ¿Qué tú hacías? ¿Cómo sustentabas tu hogar? ¿Cómo buscabas el dinero? Pues yo antes era ingeniero de audio. Ingeniero de audio, ¿cómo aprendiste? ¿Lo estudiaste o simple y sencillamente lo aprendiste en YouTube? Lo estudié en el Liceo de Arte y también en la calle. O sea, que eres un ingeniero con tu estudio, profesional. ¿Verdad? Tienes tu estudio, ¿cogiste algunas certificaciones fuera de lo que fue el Liceo? Sí, fue mi certificación de ingeniería de audio. ¿Y eso te llevó hasta dónde? ¿Qué lograste en ese mundo? ¿Tú grababas, tenías tu propio estudio, grababas en tu casa, en Home Studio? ¿Cómo tú conseguías esos clientes, los grababas? Pues mira, yo empecé en mi casa, empecé con mis vecinos, practicando. Después por el tiempo, uno va practicando, practicando y practicando. Y me dieron la oportunidad de trabajar en un estudio comercial. O sea, que no te quedaste en lo que la mayoría de las personas se estancan, que es en su casa, que no está mal, no puede tener su estudio en su hogar y seguir evolucionando, sino que también lograste entrar en un estudio grande. Exactamente. ¿En ese estudio grande tuviste oportunidad de grabar al artista de renombre o nunca pudiste trabajar con gente que estuviera más sumergida en lo que es el mundo de la música, viviendo de él? Pues mira, pude trabajar con muchos artistas grandes y también con los nuevos. ¿Me puedes dar ejemplos como quiénes? Sin comprometer a nadie. No quiero comprometer a nadie, pero... Claro, entiende la privacidad. El que sabe y te conoce ya sabe que es artista, pero ¿sí se puede hablar de entonces el estudio en el que estuviste y tu experiencia ahí? Pues la experiencia fue buena. Campamento, viajando. En verdad aprendí mucho del negocio. Y muchos artistas, los consejos, toda la película, como uno dice. O sea que estuviste completamente sumergido en el mundo de la música. Cuando se te da esta oportunidad, ¿cómo te sentiste? ¿Pensaste algún día que lo ibas a lograr? Yo siempre le decía a Dios, quiero estar en ese ambiente. Como que quiero dejarme conocer, quiero viajar, quiero conocer mis artistas favoritos. Y lo pude lograr. Yo tengo una pregunta y te voy a decir antes lo que yo pienso y tú me dices si me equivoco o no. ¿La razón por la que estás aquí es porque quieres tener tu propio estudio y quieres verla, capitalizarte? ¿O qué es lo que te hizo llegar aquí? Yo quiero ser mi propio inversionista. Ok. Quiero lograr cosas que vienen raíces, obviamente un estudio. Cuando estamos hablando de la música, sabemos que es un ambiente bien difícil. Es complicado entrar y es más difícil mantenerse. Cuando entraste a Wismar, ¿has sentido un ambiente parecido? ¿Sientes que es completamente distinto? ¿En qué ves similitudes? En verdad, en verdad todo es diferente. El ambiente, no te lo voy a negar. Es un ambiente muy difícil. Y las horas. Uno entra ahí por la mañana, sale por la noche, después te tienes que levantar por la mañana, madrugarte. Es un ambiente muy difícil. Lo que te refieres es que estás toda la madrugada, entonces. Toda la madrugada. Wow. ¿Tienes alguna experiencia, antes de entrar en Wismar, que quieras contarnos de cuando fuiste y estuviste en ese ambiente? En verdad, fue algún momento que te digas, wow, este fue el momento más brutal que yo pasé aquí. El ambiente me gustó. La gente, yo me voy a llevar mucho por la vibra. Y sí, me gustó estar más en un ambiente más tranquilo. ¿Te gustó más el ambiente de Wismar? Exacto. Pero en la música, ¿qué experiencia tuviste que se quedó marcada en ti? Tienes que haber vivido muchas cosas. Sí, pero no me, ¿cómo te puedo explicar? No me gusta entrar en detalle en esa parte, pero te desgasta. Tu físico no puede. Oye, que más bien te sentías cansado. Cansado, no puedes compartir bien con tu familia. Mentalmente también cansado. Exactamente. Así que es un ambiente entonces difícil. Y me imagino que tantas horas mirando una pantalla también debe afectar. La vista, sí. Y te pregunto referente al sonido. ¿Eso no te afectaba tanto tiempo escuchando música tan fuerte? Sí, lo he oído. Antes cuando iba para los estudios siempre me preguntaba, ah, ¿por qué tienen el volumen tan alto? Y ya cuando va pasando el tiempo, tú tienes que acostumbrarte ya con lo que está pasando dentro del estudio. Ok. Víctor, ¿alguna pregunta que quieras hacer antes que pasemos a Wismar o sientes que estamos? Sí. Una pregunta que te tengo es, ¿dónde tú pensabas que ibas a llegar en ese mundo fue algo que te desmotivó durante el camino? Bueno, porque, ¿verdad? Con todo respeto te lo pregunto. Porque es un cambio bien drástico el mundo de la música. Que tú también sabes bastante de ese mundo. Al mundo de las ventas. Yo, yo, es un salto grande. So, yo quisiera entender si fue que has visto una gran oportunidad aquí o simplemente te diste cuenta que al fin y al cabo la música no era todo para lo que tú pensabas. Mira, en la música tienes que venderte también. Este, tienes que darte a conocer como productor o como ingeniero. Pero, este, como te dije, es un ambiente muy, muy pesado. Tienes que, tienes que dar tu máximo, como cualquier compañía. Este, no sé qué es. Yo escuchando más bien lo que tú decías, puedo pensar, y me corrige, que el factor de no poder compartir tanto con tu familia, como si puedes hacerlo aquí, porque a diferencia de la música, que te levantas en la tarde, te vas toda la madrugada, llegas en la mañana, aquí te levantas temprano, y ya en la tarde estás en tu casa, puedes compartir con tu familia. Me corrige si me equivoco, eso fue un factor clave. No tienes tiempo. Yo he conocido amistades que traen la música y han perdido su relación con sus hijos, con su familia, y algo que yo no quería, ¿me entiendes cómo es? Tú eres familiar. Yo soy una persona muy familiar. Te comprendo, yo soy igual, a mí me gusta mucho. Y una persona que le gusta trabajar, no importa la hora que sea. Ok. Entonces, creo que te contesto la duda ahí. Ok, bueno, vamos a ir pasando ya a lo que es Wisman, y ahí conocen un poco de lo que, ¿verdad? Era Gabriel antes de entrar a Skin, productor musical, tuvo mucho éxito, pero quiere emprender, ¿verdad? Y conocer otros ambientes, quiere seguir creciendo como personas, y como yo siempre le recalco a todo el mundo, una habilidad necesaria para lo que sea que tú vayas a hacer es vender. Si tú no sabes vender, es bien difícil que eches hacia adelante, porque tú necesitas saber vender para seguir creciendo en la vida. Y es como yo digo, mientras mejor lo hagas, pues mejor te vuelves la vida. Así que, entrando en Wisman, yo quisiera que tú le dijeras, ya que tú comenzaste, y tienes eso bien fresco, ¿qué es lo que más a ti te ha motivado, Víctor, a meterle full a esto? A decir, ¿sabes qué? Yo voy a darle a esto porque yo quiero ser un consultor, yo quiero saber de venta. Pues mira, lo más que me ha motivado, una de las cosas es, yo estoy pensando más al futuro que en el presente. Y ahora mismo hay que ser realista, y todo el mundo sabe que aquí el sistema energético no es el mejor. Y hay que buscar algo que uno se tiene que dedicar en la vida. Yo como chamaquito, pues estaba un poquito descarrilado, y no encontraba mi pasión, por así decirlo. Pero también quería encontrar algo que sabía que había futuro. Víctor, dijiste como chamaquito, ¿qué edad tú tienes? Bueno, yo tengo venta, pero chamaquito para mí es 15 años. Pero sigo siendo joven, como quieras. Sí, pero para mí chamaquito me refiero como que no estás pensando en la vida real. Ok. Para mí chamaquito es, estamos viviendo el presente, vamos para tal sitio y vamos a vacilar. Ya, como soy adulto, ya tengo que ser más serio y decir, si sigo haciendo esto, puedo perder mi tiempo. Hay muchas personas que se quedan toda la vida en esa mentalidad. Correcto. Te quiero felicitar que tomaste el paso de decir, ¿sabes qué? Esto está cool, porque tampoco se puede decir que uno no lo disfruta. O sea, yo pasé por esa etapa y uno la pasa brutal. Y a veces lo que a uno le gusta es difícil cortarlo. Pero eso es lo fácil, esto es lo difícil, y tú decidiste dar el paso. Eso es lo más difícil porque nadie de amistades cercanas está en esta industria. O sea, que fue una decisión mía, porque dicen por ahí que la amistad influye mucho. Eso es así. Y estoy totalmente de acuerdo. Y al yo tomar esta decisión, muchas amistades mías ya no se han alejado, pero no entienden cómo yo estoy aquí, por qué estoy aquí. Y esa fue una razón y la otra es el crecimiento infinito. Todo está en ti. El tiempo que le dediques, el conocimiento que tengas en la industria va a hacer que tú sigas creciendo. Entonces te pregunto a ti, ¿qué otra compañía o qué otra industria en Puerto Rico tiene un crecimiento tan grande como este? ¿Y qué compañía tiene una oportunidad tan grande como Wismar? La realidad es que para el mundo de las ventas no hay otra compañía que te permita crecer tanto como Wismar, ya que es una de sus metas, es una de sus misiones. Así que como compañía ellos quieren tener la mejor educación para poder construir los mejores consultores, vendedores, como quieran referirse a nosotros. Lo que quiero aconsejarte es que tal vez ellos no entiendan ahora. Pero vas a ver que en el transcurso del tiempo no tan solo van a entender, sino que te van a decir, Víctor, ¿cómo yo puedo hacer para entrar? Porque van a ver el progreso. Se van a dar cuenta porque a todo el mundo le toca decir, ¿sabes que estoy cansado? Quiero algo más. Que fue lo que yo vi aquí. Yo dije, estoy cansado, yo quiero algo más, quiero algo real. Y esto es real, esto es de verdad. Y el tiempo que llevo aquí me ha permitido crecer un montón y sé que lo vas a hacer tanto como Gabriel. Gabriel, entonces, volviendo contigo, Gabriel, ¿cuál es tu meta a corto plazo con Wismar? ¿Qué es lo que tú quisieras lograr? Sabemos que Wismar tiene varios objetivos. ¿Qué es lo que tú estás buscando a corto plazo lograr con Wismar? Bueno, mi meta es ayudar a mi mamá y a mi hermano y tener mi hogar y mi huevo de mis sueños. ¿Cuál es la huevo de tus sueños? La Tacoma. Una Tacoma. Una Tacoma. Bueno, vamos a trabajar. Quédale. Dice que en un momento lo vas a lograr y cuando lo logres lo vamos a documentar. Entonces, yo sé que, y siempre, no tan solo sé, siempre es solto entrar al programa de asalariado. Para mí es un factor bien clave porque nos da esa disciplina que nosotros no tenemos como vendedores. Yo empecé con cero experiencia en venta. Imagino que tú estás en la misma posición, tú también. Oye, cuando tú empiezas en una industria de ventas sin experiencia en ventas, claro está que no tienes una cartera de clientes. No te puedes comparar con alguien que entra con experiencia, que tiene una cartera de clientes, que empieza a llamar a esas personas y consigue sus ventas súper más rápido. No es lo mismo. ¿Qué quiero llevar con esto? Que yo soy vivo ejemplo de que, aunque no sepas nada de ventas, puedes llegar a ser grande en esta empresa. Y me falta mucho, pero ya he logrado muchos objetivos. Cuando yo he solto tanto entrar al programa de asalariado es porque es una universidad que te paga. Tú aprendes mientras cobras. Sabemos que estás a punto de entrar en ese proceso de tu carrera como consultor. ¿Cómo te sientes y qué esperas? En verdad, me siento bien. Siento que estoy logrando poco a poco lo que yo quiero. ¿Entiendes? Y romper. Oye, y te pregunto. Ya Abel y la mamá nos dijo cuáles son tus metas que quisieras lograr en esta compañía. Pero aparte de todo eso, siempre hay algo que motiva más en el fondo. ¿Tú ves esto como una forma de poder invertirle en otros campos o simplemente lo estás haciendo temporal o decides quedarte aquí por mucho tiempo? En verdad, en verdad me he decidido quedarme aquí. Decidiste quedarte aquí. Sí, porque es diferente. Todo es diferente. He visto gente crecer en esta compañía como Dylan, Juan, todo el mundo. Y yo no quiero lograr eso. En realidad te entiendo porque yo, como saben, yo no llevo casi nada en la compañía. El más que pudiera hablar sobre eso es Dylan, pero estoy con el compañero aquí que tú puedes ver el gran progreso de la gente alrededor. Y tú quieres estar en una compañía, en una empresa que de verdad se ve el éxito. Porque cualquiera puede decir, ah, tengo éxito, lo estoy logrando. Pero qué mejor que tú poder comparar y hacer un balance de, wow, pero si él entró igual que yo, ¿por qué yo no puedo llegar ahí? Y yo creo que aquí es un lugar perfecto donde uno puede tener ese crecimiento infinito, como menciono. Porque yo pienso que es infinito. Eso es así, es que el crecimiento depende de ti, depende cuánta creatividad tú tienes y cuántas limitaciones te pones a lo que vas a llegar. Desde que me junté con Juan, nosotros no tenemos limitaciones. Muchas personas pueden decir que la creatividad se acaba. Lamentablemente esa es la limitación que ellos tienen. Para nosotros la creatividad es infinita. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos ser uno, sabemos ser dos, sabemos ser tres, cuatro y cinco. No tenemos ego. Y si el día de mañana yo no soy el de las ideas, hay un víctor que puede tener ideas brutales. Hay un Gabriel que puede tener ideas brutales. Hay un Juan que puede tener ideas brutales. Y un montón de personas más porque el grupo es bastante grande y se sigue haciendo cada vez más grande. Que no lo haya mencionado no significa que no son importantes, son igual de importantes como lo es cada uno de los participantes de nuestro equipo. Ahora, algo que tú dijiste bien clave es que ves el crecimiento alrededor de todas las personas. Y tú te conviertes en lo que son las cinco personas que más te rodean. Por lo tanto, si sigues juntos todos los días al círculo, que es lo que estás pensando en el día a día, tú vas a pensar en el día a día. Porque ellos te van a jalar. Si tú te mantienes juntándote con personas que están buscando el crecimiento y el futuro, tú vas a llegar allá. Entonces, no sé si quieran hacerse alguna pregunta mutuamente o me la quieran hacer a mí antes de que terminemos este podcast. Les dejo los micrófonos. Bueno, pues yo te tengo una pregunta. Tú mencionaste que estabas en el mundo de la música, productor y todo eso, ¿correcto? Sí. Te pregunto, antes de entrar, y te lo pregunto porque me siento muy relacionado contigo. ¿Qué tienen que ver influencers con las ventas? ¿Tú no tienes miedo de qué pensarán tus excompañeros de la industria cuando te vean? Porque esto va a crecer un montón. Yo siento que ellos me aceptan. Yo siempre he hablado, ellos me han visto con el uniforme. A mí no me ha gustado nada. Yo sé lo que estoy haciendo y sentí que tomé la mejor decisión. Te pregunto porque yo fui alguien que desde que me metí aquí he sido muy criticado. Mucha gente me ha dicho, llanto, pero ¿qué tú haces ahí? Sí, pero no te dejo llevar por eso. No, por eso. Yo no me dejo llevar por eso, pero que eso motiva más a uno. Porque es que nadie va a creer en ti hasta que vea el éxito. Nadie va a pensar, ah, esa es la decisión correcta hasta que no lo crees. Y te pregunto por qué fue valiente, porque a mí me tomó. No, y a mí, ¿me entiendes? A mí me tomó, ¿me entiendes? Me tomó un par de tiempo de pensarlo. Me tenía el brother encima mío, ¿me entiendes? Y estamos aquí, logrando las cosas. Sí, pero nada, es como menciona Dylan. Cuando tú te rodeas con la gente correcta, el éxito va a llegar. A mí también me pasó todo, ¿verdad? La industria solar es muy subestimada. Nosotros ganamos igual o más que un abogado. Entonces, si tú ves a un abogado con respeto, me tienes que ver a mí también con respeto. Yo soy un consultor energético certificado. Yo no soy cualquier persona por ahí. O sea, esto es un trabajo que es serio. Esto no es un trabajo que es de chiste. O sea, aquí no vamos sin educación oriental. Aquí somos responsables. Y la andamiaja de esta compañía habla por sí solo. O sea, cuando uno da un paso tan grande en su vida, tú pasaste por un proceso que te llevó a pensar así. Esas personas no han pasado ese proceso todavía. Ellos no entienden. No entienden por qué ellos siguen en la misma mentalidad. Cuando ellos pasen el proceso, ellos van a entender. Y no es que son menos. Es que simple y sencillamente, tal vez no se han dado el cantazo que les falta. O no se han puesto a pensar, ¿qué será de mí cuando necesitas pagar un carro? ¿Qué será de mí cuando necesitas pagar una casa? ¿Qué será de mí cuando tengo una familia que mantener? Están pensando más bien en los likes, en el jangueo, que está cool. Pero no es lo que te da lo de comer. No es lo que te lleva al siguiente nivel. Y cuando yo empecé en Winmark, muchas personas me subestimaron. Muchas personas se rieron de mí, me echaron para el lado. Ni me dieron la mano. Me decían, sí, sí, te voy a dar un referido. No me he dado nada. Yo seguí metiendo manos. Y el progreso y la historia llevó a que ellos mismos llegaran a mí. Y ahora, ¿cómo tú estás? Ahora, gracias a Dios, estamos bien parados en la compañía. Y vamos a seguir metiendo manos. Vamos a seguir llegando donde tenemos que llegar porque tenemos lo que hace falta. Tenemos las ganas, tenemos el hambre. Tengo a Juan que está allá atrás, mi socio. Nosotros juntos somos imparables. Así que nosotros vamos a seguir esforzándonos por cada día crecer más. Claro está. Ustedes van a ver el progreso. Yo no hablaba así cuando empecé. Ellos van a ir cambiando su forma de hablar. Esto es algo que se contagia porque está subiendo de nivel día a día. Y no es que hablan mal. Ustedes hablan bien. Pero tienen la jerga de chamaquitos. Y del ambiente en el que estaban. Así es que hablamos. Al final del día, me gusta esto porque pueden ver el progreso. Y como ellos dijeron, Dilan pudo porque yo no puedo. Porque ellos vieron todo mi progreso. Yo lo documenté desde que arranqué con esa misma intención. De que vieran que se podía porque aunque no creían en mí, yo siempre que en mí supe lo que iba a lograr. Y por eso es que estamos aquí. Yo creo que ese es el primer factor. Cuando ellos tenemos la misma mentalidad. Creemos en nosotros. No importa qué. No importa qué. Vamos siempre a nosotros. Y eso es lo que nos ha llevado hasta donde nos ha llevado. Entonces, Víctor. Sé que tienes tus redes de influencers. Pero vamos a abrir unas nuevas de Wismar. Así que no tenemos exactamente el nombre que vamos a ponerle a esas redes. Se lo vamos a dejar ahí escrito para que te consiguen. Pero lo que sí tenemos es tu número. Si alguien se quiere comunicar contigo, algún influencer que diga, ¿sabes qué? Víctor lo hizo. ¿Por qué yo no? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Pues mira, me pueden escribir por WhatsApp. El 787-529-0269. Y créeme que van a haber muchos que van a querer unirse. Es que yo siempre le he dicho que no todo el mundo cree hasta que ve el resultado. Pero yo no pienso tanto así. Yo creo que la gente comete un error y es compararse. Porque no es lo mismo compararme con él que tiene 40 años. Y decir, ah, él tiene éxito en Wismar, pero tiene 40 años. Obligado, tiene experiencia vendiendo. Yo lo que quiero es que la gente vea que un chamaquito de 20 años, un joven de 20 años, cómo voy a progresar junto a todos nosotros vamos a progresar porque no los culpo. Es que ¿quién de nuestra edad piensa, ah, voy a ser vendedor? Nadie. O sea, somos bien pocos. Y es porque se están enfocando en otras cosas. Y yo lo que quiero es, junto a todos ustedes, con mi plataforma que vamos a estar creando, pero vamos a unir también la otra, que puedan ver el progreso que nadie se los cuente. No, yo vi cuando Vistel empezó que no sabía nada, que no había hecho ninguna venta. Y hasta ver hasta dónde vamos a llegar porque yo no tengo límites. Y yo quiero que se comparen para que mucha gente se pueda unir. Y yo en esta gente pienso que las influencers tienen una gran oportunidad porque ya tienen los ojos. Ahora eso es lo que crean en ti y buscar una buena compañía que tenga una buena credibilidad. Y qué mejor que Wismar Home. Eso es así. Y más en la compañía, ¿verdad?, que aparte de brindarnos las herramientas, tiene el mejor historial que si tú verificas y preguntas por ahí, Wismar siempre cumple. ¿Cómo te conseguimos a ti, Gabriel? A mí me pueden conseguir como Gabriel Pimentel en Instagram y también en Facebook. Mi número es 939-918-16. Me pueden conseguir en todas las redes sociales como DylanGinesPR o en Facebook con mi nombre completo, DylanGinesMorales. Mi número de teléfono es el 787-403-0152. Espero que puedan sacar todo el provecho que quisimos brindarle con este contenido de valor. Y ustedes saben que esto fue otro podcast más de Fácil y Sencillo. Fácil y Sencillo.